¿Qué es el procurador Fidel Carazo? La opinión de Carazo fue recibida como una traición al régimen y se dice que en el bar de las Cortes el procurador Molina Jiménez, que era más franquista que Franco, le increpó diciéndole «tú no eres español». No obstante, la naciente democracia fue muy generosa con la viuda del dictador. Los sueldos recibidos cada mes por Carmen Polo desde 1975 hasta el día de su muerte, en febrero de 1988, ya con el gobierno socialista en el poder, fueron los siguientes. 179.999 pesetas por ser viuda del jefe del Estado. 47.969 pesetas de pensión por la Ley Especial del 8-76. 75.930 pesetas de pensión por viuda de Capitán General. 66.640 pesetas por la Cruz Laureada de San Fernando. 53.312 pesetas por dos medallas militares individuales. y 40.110 pesetas de gratificación militar en concepto de cierre de escalas. En total, 894.960 pesetas mensuales. Y una vez realizadas las reducciones legales, la señora de Meirás recibía un sueldo total líquido de 652.443 pesetas. Al año, en 14 pagas, Carmen Polo cobraba 12.529.440 pesetas. En el momento de su fallecimiento, Carmen Polo cobraba anualmente 4 millones de pesetas más que el presidente del gobierno, que cobraba por aquel entonces, hablamos de Felipe González, 8.263.476 pesetas. La década de 1940 a 1953 fue quizá el periodo más mágico y doloroso. En su seno, junto a la gran picaresca, nació en España una nueva aristocracia financiera que, aupada en la victoria de la guerra civil, obtuvo muy pronto grandes dividendos y una alta honorabilidad, con apellidos tan ilustres como los Gómez Acebo, Barrié de la Maza, Aguirre Gonzalo, Garnica, Arteche, Coca, Banús, Fierro, March, Oriol y Urquijo. Entre 1940 y 1952 nacieron las grandes entidades bancarias del franquismo, Banesto, Central, Bilbao, Vizcaya, aquellas que absorbieron a los 47 bancos existentes en España para vivir una década de vacas gordas sobre las ruinas de la posguerra. Y es que, en un país destruido por la guerra civil, cuya renta nacional quedó reducida a 149.176 millones de pesetas, los nuevos bancos privados obtuvieron, sólo en 1942, unos beneficios de 121.482 millones. El 17 de octubre de 1939, en vísperas de su definitivo asentamiento palaciego, el general hizo retirar de las calles madrileñas a la turba de mendigos y harapientos que las poblaban y prohibió terminantemente dar limosnas para así lavar la mala imagen del hambre. La nueva España de la miseria social y el extraperlo del comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado surgió sobre las ruinas de la posguerra. Se dio la venta clandestina de artículos de primera necesidad a precios abusivos. Y también eso rodeó, de alguna manera, el aura de aquella España del militar victorioso. La niña tenía 13 años cuando pisó por primera vez el Palacio del Pardo. Desde aquel deslumbrante hogar viviría una adolescencia de cuento de hadas, tendría novio, se casaría e incluso pariría y educaría allí a sus hijos. Al general Franco no le gustó en principio aquel muchacho porque sus referencias tenían poco de adhesión inquebrantable al régimen. El conde de Arjillo, padre de Cristóbal, había firmado incluso un manifiesto monárquico en favor de don Juan de Borbón, suscrito en la usana por toda la oposición restauracionista. Por su parte, el generalísimo había hecho pagar la osadía a su futuro consuelo, quitándole un tractor que tenía subvencionado para explotar su finca jienense de Arroyovil, en Mancharreal. En noviembre de 1937, recién proclamado generalísimo, Francisco Franco obtuvo por sus méritos de guerra su primera gran finca. José María de Palacio y Abarzuza, conde de las Almenas, hizo testamento en favor del caudillo, diciendo, aunque no tengo el gusto de conocerle, por su grandiosa reconquista de España se lo dono. Y así consta, en el registro de la propiedad de San Lorenzo del Escorial. Desde aquel momento, la finca, conocida como el Canto del Pico, de 820.000 metros cuadrados, coronada por la Casa del Viento o del Conde, sería uno de los santuarios favoritos del general y su familia. Una propiedad que por sí sola convertía en millonarios a los descendientes del nuevo jefe de Estado. El día 28 de marzo de 1938, la ciudad y provincia de La Coruña hicieron la ofrenda donación de las torres de Meirás al fundador del nuevo imperio, jefe del Estado, generalísimo de los ejércitos y caudillo de España. El pergamino de cesión del pazo de Meirás, con sus 3.000 metros cuadrados edificados y sus 110.000 de finca, no fue firmado por Francisco Franco hasta el 5 de diciembre de aquel mismo año, cuando el triunfo de los nacionales en la Batalla del Ebro anunciaba ya el final de la Guerra Civil. La iniciativa fue gestionada y pagada por una comisión de notables, capitaneada por el jefe de la Casa Civil de Franco, Julio Muñoz Aguilar, y también por el banquero Pedro Barríe de la Maza, a quien Franco concedería, en 1955, el título de Conde de Fenosa, en alusión a las siglas de Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima, de la que era propietario. Pedro Barríe, uno de los financieros más ricos de Galicia, también se distinguió por conseguir para la familia Franco otras propiedades emblemáticas como el Palacio de Cornide, del que ya hablaremos en otra ocasión si toca. Por 450.000 pesetas, precio barato para 1938, si atendemos al tipo de propiedad al que nos referimos, el Pazo de Meirás, los prohombres compraron aquel Pazo, pero se valieron de una exótica cuestación popular. Aunque casi todo el dinero procedía de un número limitado de donantes, una parte considerable se obtuvo también mediante una suscripción obligatoria impuesta a los funcionarios públicos, quienes vieron cómo durante un año era descontado de sus nóminas mensuales un día de haber destinado a la adquisición de aquel Pazo. Por último, se consiguieron otras aportaciones, y así, en el Pazo de Meirás, por fin, Francisco Franco disfrutó con su familia de 37 veranos dedicados a jugar al tenis, al mus, a la lectura de libros y sobre todo a los libros que publicaba desde París Ruedo Ibérico, la más importante de las publicaciones antifranquistas. El 10 de agosto de 1936, en las primeras semanas de la guerra, Jaime Quiroga y su único hijo, Jaime Pardo Bazán y Esteban Collantes, los hombres de 19 años fueron fusilados en la llamada Checa de Bellas Artes, allí donde estuvo practicando la poesía, vamos a decirlo así, nuestro eximio Rafael Alberti. En 1937, las dos supervivientes de la familia, Blanca Quiroga y Pardo Bazán, marquesa viuda del general Cavalcanti, y Manuela Esteban Collantes, viuda de Jaime, decidieron donar el Pazo a la Compañía de Jesús para que destinara sus instalaciones a la formación de su noviciado. Cuando los jesuitas mostraron su falta de interés, la Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo entró en contacto con las dos mujeres y les compró Meirás con todas sus riquezas interiores que jamás fueron evaluadas, aunque siempre fue famosa la gran biblioteca que perteneció a doña Emilia Pardo Bazán. López Menéndez se contaba entre los partidarios de situar la sede de la Junta de Galicia cerca de La Coruña y el Pazo, que está solo a 15 kilómetros, le pareció una solución ideal. Cuando la capital de Galicia fue, finalmente ubicada en Santiago de Compostela, la venta de Meirás quedó relegada en espera de un mejor postor. Muchos parecían interesados, se habló incluso del deseo del cantante Julio Iglesias, que por entonces vivía o estaba domiciliado en Miami, de comprarlo como residencia veraniega. Ya sabéis que Julio Iglesias es gallego. En 1988, antes de la muerte de Carmen Polo, de Franco, la señora, desestimaron los Franco una oferta de la Diputación Provincial de La Coruña en la que les ofrecía 500 millones de pesetas por el símbolo más emblemático del franquismo. Con la gran boda, el dinero también llamó a la puerta de los Martínez Bordiú. El apellido compuesto saltó a los consejos de administración, fundó y presidió bancos y estuvo involucrado durante dos décadas en los mejores negocios del régimen. Así, el consuegro José María Martínez Ortega fundó en la trastienda de El Pardo el Banco de Madrid Sociedad Anónima el 13 de enero de 1954. Lo hizo adquiriendo el Banco Vals, una pequeña entidad domiciliada en Tarragona, en la localidad de Ripol, con un capital social de tan solo 5 millones de pesetas. Lo trasladó a la capital de España, cambió su nombre y así lo hizo ascender en la escala social. La perplejidad se adueñó de los fieles colaboradores del general Franco. Todos veían que el patriarca de los Martínez, el conde de Arjillo, había obtenido una ganga por su privilegiada situación en El Pardo. Los Martínez Bordiú aportaron a El Pardo un cambio profundo cortesano y mercantil. El gusto por el lujo y la ostentación era tal que el capitán general Agustín Muñoz Grandes, ministro del Ejército y héroe de la División Azul, en una conversación con Francisco Franco Salgado Araujo, mantenida en su austero despacho, que tuvo lugar el 16 de agosto de 1956, dijo con brusquedad lo siguiente Yo no sé lo que pasa allí, pero antes eran de una absoluta austeridad y esta era una de las mejores cualidades que tenían. Hoy eso ha desaparecido. Es vergonzoso que los hermanos del caudillo estén metidos en tantos negocios, porque esto daña el prestigio de Franco. ¿Y las cacerías? ¿Qué me dice de las cacerías? Se han convertido en bolsas de negocios y con el pretexto de divertir al general, se consiguen en ellas permisos de importación de toda clase, se cotiza la amistad con su excelencia para conseguir influencias e incluso para pagar menos multas. Si tiene el pardo ahí al lado y aranjuez a su disposición, ¿qué necesidad tiene el caudillo de ir a esas cacerías? Además, me parece mal que la señora del caudillo lleve tanto lujo de alhajas. No puede sentar bien a nadie. Y entre los militares se comenta con disgusto porque nosotros defendemos la austeridad en todo y más en la vida de un gobernante en el que se fija todo el mundo. Mucho lujo, mucho lujo y ostentación. Y eso le está dañando mucho. Muñoz Grandes decía esto porque Cristóbal Martínez Bordiú, por medio de su tío Pepe, el polémico José María Sánchez Sancho, había conseguido para Franco el que sería durante décadas su coto privado de caza, la finca de Valdefuentes, a la que se retiraba después de los consejos de ministros. Esta finca, más conocida como el Coto de Franco, fue el lugar en el que el general, en vida, convirtió en suntuoso refugio que habilitó y decoró con sus trofeos de caza y donde se hizo construir incluso una iglesia a su gusto y donde incluso se permitió dirigir personalmente su explotación ganadera y agrícola. Porque es que Franco fue el primer ganadero de España. Ni la finca fue comprada, en el sentido estricto del término, ni Sánchez engañó a su dueño, el noble Luis Figueroa, uno de los hijos del marqués de Romanones, diciéndole que era un regalo para su sobrino Cristóbal. Franco dejó que el tío Pepe ejerciera con total libertad como intermediario suyo, que lo representara en aquel cambalache. Pero surge la pregunta, si Franco era el propietario del canto del pico y de las torres de Meirás, ¿por qué no podía estar a su nombre en la explotación de Valdefuentes? José Banús, significado constructor del Valle de los Caídos, pactó con los Franco y nombró a Sánchez vocal del Consejo de Administración del Grupo Banús Internacional en el negocio de la Nueva Andalucía. El quehacer de Sánchez alcanzó también al Grupo Meliá, un gigante como Banús y Asofico, tres de los principales holdings inmobiliarios del desarrollismo. Como epicentro de un curioso escándalo internacional, Vespa se había transformado en el anagrama de Villaverde entra sin pagar aduanas. La prensa de Buenos Aires involucraba al Marqués en un negocio poco claro de importación de motos Vespa para beneficio propio. Sin embargo, otros negocios quedaron registrados en las escrituras oficiales de numerosas empresas y compañías millonarias. Y es que, entre 1950 y 1979, Cristóbal Martínez Bordiú fundó, presidió o formó parte de los consejos de administración de 17 empresas cuyos capitales sociales, según las escrituras, sumaban más de 4.000 millones de pesetas. Algunos de sus íntimos acabaron mal. Coca se suicidó. Barreiros acabó en el exilio, en Cuba. Domingo Solís encarcelado y condenado por delitos económicos. Pero otros acabaron enriqueciéndose tanto como él. Cobró más de 2 millones de pesetas mensuales en calidad de sueldos conseguidos de la medicina. Mucho más salario que un ministro, incluso más salario que su propio suero, el jefe del Estado, el caudillo, el generalísimo. La transformación de las mutualidades laborales en Instituto Nacional de la Seguridad Social destapó a partir de 1977 varios de los sueldos cobrados por el marqués. Y es que el milagro del marqués tenía su explicación en el don divino de la ubicuidad. Y luego hay otro bloque de empresas en las cuales participó, aunque no era dueño. La familia Franco llevó su poder intervencionista a todas las estancias del mundo financiero español. Las 200 familias que dominaron la economía española supieron sentar en sus consejos de administración a ministros, altos cargos del movimiento, falangistas de la primera hora y notables adeptos al caudillo. Entre 1961 y 1974, de los 83 ministros vivos de los sucesivos gobiernos de Franco, 64 de ellos ocupaban algún cargo en los consejos de administración de las grandes empresas públicas y privadas, incluso durante su ministerio, es decir, el 77% del total. Todos los ministros sumaban 326 puestos en consejos de administración, de los que 227 lo eran en empresas privadas y 99 en públicas. De ahí surge el reparto de cinco cargos empresariales por ministro. De los 64 ministros empresarios, sólo 14 trabajaban exclusivamente en la empresa privada y 13 en la pública. Los restantes 37 combinaban ambos sectores. La conclusión es obvia. En el capital financiero español del franquismo, el aparato del Estado, la empresa privada y la pública constituían los vértices del mismo poder, sin fisuras, tan unidos como la Iglesia y el Estado antaño. La trama financiera se ciñe, hasta ahora, por mi parte, exclusivamente a las empresas y sociedades anónimas relacionadas, presididas o apadrinadas por el clan del Pardo. Constituyen una relación superior al medio centenar de entidades en las que los Franco, Polo o Martínez Bordiú actuaron directamente. A veces utilizaron también a personas interpuestas, aunque totalmente identificables con los intereses mercantiles de la familia. Estas son las que hemos podido sacar. Sabemos que hay más, pero es muy difícil seguirles la pista. Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975, dejando España atada y bien atada. Sin embargo, su herencia había quedado también atada y bien atada a el 20 de febrero de 1968, cuando el general otorgó testamento en el Palacio del Pardo ante el notario Fernando Fernández Sabater. Carmen Polo, tras recibir la herencia en su declaración de Hacienda de 1977, dijo poseer 89 millones de pesetas en patrimonio inmobiliario y unos ingresos en metálico de poco más de 9 millones de pesetas. En tanto que el Marqués de Villaverde confesaba aquel mismo año un patrimonio de 107 millones 100 mil pesetas y unos ingresos de 9 millones 51 mil 579. Sin embargo, la fortuna de los Franco y la herencia no la podemos cuantificar. En primer lugar, porque no sabemos lo que tenían de un modo u otro tanto el Marqués de Villaverde como Doña Carmen fuera de España. Los demás terrenos, fincas, joyas, obras de arte, algunas de valor incalculable, ya estaban en poder de la señora de Meirás y de su hija antes del fallecimiento del caudillo. El valor de las fincas, palacios y edificios propiedad de Carmen Polo y del matrimonio Villaverde superaba con creces los mil millones de pesetas. Muchas fincas estaban camufladas tras denominaciones de sociedades anónimas mercantiles como Valdefuentes, Ursaria o Comercial Flores. Y en segundo término tampoco se ha podido definir el justiprecio de propiedades en el extranjero, concretamente en Filipinas y Miami que sepamos. El Pazo y Torre de Meirás, el Canto del Pico y el Palacete Casa del Viento junto con la Casa del Guarda. El Palacete Cornide El edificio de la calle Hermanos Béquer número 8 de Madrid tres pisos La finca de Valdefuentes con edificio y construcciones agropecuarias en Arroyomolinos La Casa Natal de Franco en la calle Frutos Saavedra número 135 de Ferrol Un chalet en la Reserva de Los Monteros en Marbella El Palacio de Caza de Franco en Castillo de las Navas en Córdoba Se trata de una fortaleza del siglo VIII vendida por Carmen Franco después de la muerte de su padre por 90 millones de pesetas Otra finca en pareja en Guadalajara de 18.000 metros cuadrados Una casa en la urbanización La Florida de Madrid 20.443 metros cuadrados de finca Dos fincas en Cerca de Los Monteros en Pago de la Dehesilla en Marbella Una finca rústica en Chillarón del Rey en Guadalajara Sitios de Olivar de la Iglesia y los Garrascalejos Otra finca en la provincia de Guadalajara sin determinar legalmente su partido judicial El chalé en el embalse de Entrepeñas en Guadalajara comprado por Cristóbal Martínez Bordiú a la familia Romanones Finca La Piniella en San Cucao de Llanera en Asturias una parcela de 37.000 metros cuadrados en explotación Una finca con chalé en Torremolinos en Málaga que luego sería vendida por el Marqués de Villaverde por 200 millones de pesetas de 1981 Un chalé en Miami en Florida Plantaciones en Filipinas concretamente 23.000 hectáreas en producción Un chalé en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid vendido luego por Carmen Martínez Bordiú a los embajadores de Venezuela después de vivir en él durante cinco años con el duque de Cádiz Finca de Bastiagueiro en Oleiro en La Coruña y finalmente chalé en la urbanización de la moraleja de Madrid que sería el domicilio futuro de Francis Franco y María Suelves Oro plata lienzos tapices insignias medallas labradas los murócratas de Franco regulaban minuciosamente los obsequios hasta el punto de que la Casa Civil mediante unos módulos impuestos precisaba las dimensiones y el peso que debía tener una medalla de oro de una ciudad para ser obsequiada al caudillo si estimamos en dos millones de pesetas el valor aproximado de cada uno de los obsequios entregados en aquellas audiencias semanales se obtiene la impresionante cifra de cuatro mil millones de pesetas en regalos durante las dos mil audiencias de las cuatro décadas franquistas ¿dónde fue a parar todo aquello? lo vamos a ver en un momento en un momento Gracias.